El municipio más cerca. La Municipalidad de Reconquista pone en funcionamiento RECO Digital. Una aplicación donde el ciudadano podrá, de manera fácil y rápida, acceder a distintos trámites. Turno para licencia de conducir. Informes de libre deuda. Tasa general de inmuebles. Acceder a una completa agenda de eventos. Enviar sugerencias. Y registrar reclamos, entre otras cosas. RECO Digital le permitirá al municipio tener mayor seguimiento, control y eficiencia. Descarga la app desde tu Play Store.